Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a instalar Miui 10 en nuestro Xiaomi Mi A2. Comencemos. Muy bien, para comenzar lo que es el tutorial, primero que nada vamos con los requisitos. Serían dos e indispensables. El primero de ellos es tener el bug loader desbloqueado en nuestro celular. Para los que no lo tengan, como siempre, en la descripción del video les dejaré el tutorial para que puedan desbloquearlo paso a paso. Y el segundo requisito es que ustedes cuenten con una computadora. Dicho esto, vamos a empezar con lo que es el procedimiento y aquí tengo que hacer una pausa y una gran aclaración. Que les tengo que decir que tienen que seguir todos los procesos del video paso a paso. Y esto que les digo es muy importante para poder evitar en cualquier momento lo que sería un briqueo del celular. Ok, pero les aseguro que si van haciendo todo como les muestro en el video no va a haber ningún tipo de problemas. Ok, dicho esto, miren. Bien, también en la descripción del video les voy a dejar los enlaces de descarga de todos estos archivos que van a estar viendo aquí. Yo les voy a dejar los enlaces de descarga en la descripción. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir nuestro celular, que es el Xiaomi Mi A2, lo vamos a convertir en el Xiaomi Mi 6X, que viene siendo este mismo celular. Pero con Miui, que ha sido lanzado en el mercado chino, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para eso? Primero, vamos a necesitar descargar lo que sería Miui 9, perdón, iba a decir Miui 10. Miui 9, que es este archivito que está aquí. Ustedes lo van a descomprimir. Le va a quedar esta carpeta que están viendo aquí. Es para flashear lo que sería Miui 9. Y aparte, ustedes también van a descargar esta otra carpeta. La van a descomprimir también. Y acá adentro van a entrar y van a ver estos tres archivos. Lo van a seleccionar, como están viendo ahora. Lo van a copiar. Esto lo pueden cerrar. Van a ingresar aquí en Wayne, donde dice Images. Van a entrar y clic derecho. Le van a dar en Pegar y le van a dar en Reemplazar a todos los archivos destino. Esto para preparar lo que sería la ROM que ustedes se descargaron. Y ya quedaría lista para poder flashearse en nuestro celular. Una vez que hicieron eso, ustedes ya tienen aquí el archivo para flashear. Y lo que vamos a hacer es, en nuestro celular, lo vamos a poner en lo que sería en el modo EDL. El modo EDL viene siendo como el modo Fastboot, ok. Pero es un poquitito superior, por así decirlo. Tiene más poder para poder flashear. ¿Cómo vamos a poner nuestro celular en modo EDL? Va a estar bien fácil. Le vamos a dar aquí en Reiniciar. Ok. La opción de más abajo. Esperen un segundito. Le damos en Reiniciar. Y una vez que se está reiniciando, presionamos el volumen menos para que nuestro celular entre el modo de Fastboot, ok. Como van a ver ahorita. Cuando esperamos a que arranque. Ya va a estar el modo de Fastboot. Va a aparecer el conejito, este que ustedes están viendo. Van a conectar su celular a la PC por medio del cable USB. Lo conectamos. Y aquí van a abrir este archivo. Miren, lo que sería el MIA2 Toolkit, ok. Ustedes lo descomprimen. Le queda esta carpeta. Van a ingresar en la misma. Y aquí donde dice Toolkit, le van a dar un doble clic. Lo van a abrir. Le queda hasta como distintas opciones. Vamos a poner la opción 5. El número 5 que dice Reboot Options. Y aquí le vamos a dar la opción número 2 que es entrar en el modo EDL. Presionamos Enter. Esto va a leer nuestro celular que está esperando que inicie. Esperamos un segundito. Dice presione una tecla para continuar. Presionamos una tecla. Nuestro celular se va a reiniciar. Presione una tecla para continuar. Una tecla para continuar. Y nuestro celular va a estar en modo EDL. Aunque parezca que la pantalla está apagada, ok. Si ustedes la miran de costado, se van a dar cuenta que el celular sí está encendido. Eso es muy importante. Aunque parezca que está apagado, sí está encendido. Esto ya lo pueden cerrar. Y ustedes se van a instalar, que también les voy a dejar el enlace en la descripción del video, la herramienta esta que estoy abriendo ahora, la de Xiaomi Mi Flash. También la voy a dejar en la descripción del video para que se la descarguen. Esto lo van a instalar. Es como un programita más. Lo instalan. Siguiente, siguiente, siguiente. Es muy importante que aquí, para que les lea el celular, que vayan aquí donde dice Driver y le van a dar en reinstalar o en instalar, sea cual sea su caso. Eso para asegurarnos de que la herramienta esté detectando lo que es nuestro celular. Una vez que hicieron eso, ya pueden cerrar aquí. Y le vamos a dar en Refresh. Esto para asegurarnos de que nuestro celular esté conectado de manera correctamente. Acá, como pueden ver, ya está, significa que está conectado. Dice COM7. Algo que me han preguntado mucho es, dice, si en mi celular, por ejemplo, lo conecta y dice COM8, COM10 o lo que sea. No importa, porque el COM viene siendo el número de puerto USB. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Si usted le dice COM10, no hay ningún problema. Ahora, vamos a seleccionar lo que es la imagen que vamos a flashear. Entonces le damos en Seleccionar. Vamos a donde estamos en el escritorio. Y vamos a seleccionar esta carpeta, Wayne Images. Entonces bajamos. Y acá dice Wayne Images. La seleccionamos. Y le damos en Aceptar. Como vieron, aquí ya se cargó lo que es la imagen. La van a tener aquí arribita, como están viendo. Y ahora, un punto muy importante. Presten atención, porque aquí se hace una pausa, como dice también en el video anterior. Aquí tienen que seleccionar en Clean All. Si ustedes llegan a poner Clean All Unlock, su celular se les puede brickear. ¿Ok? Entonces hago la pausa. Los dejo que respiren. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante que pongan Clean All. ¿Ok? Una vez que lo hicieron, ya está su celular pronto. Y le van a dar en Flash. Va a comenzar lo que es el flasheo de MIUI 9 en nuestro celular. Simplemente ahora tenemos que esperar a que este proceso finalice. Muy bien. Una vez que terminó el proceso de flasheo, que como vieron fueron casi 10 minutos, sin mano calculó, no se les va a reiniciar el celular de manera automática. Entonces ustedes simplemente tienen que presionar el botón de Power y dejar que su celular reinicie por una vez. Bueno, miren, supuestamente ya debería de estar iniciándose. Si no, lo presionamos de nuevo. Ah, miren, ya inició. Bueno, nos aparece nuevamente el aviso del bootloader desbloqueado. Bueno, y ahora nuestro celular bootearía en lo que sería MIUI 9. Entonces esperamos a que botee. Una vez que nuestro celular booteó, como pueden ver, ya hice MIUI 9, me tardó aproximadamente 5 minutos en que booteara. Eso para que ustedes no se desesperen, ¿ok? Entonces, una vez que nuestro celular booteó, agarramos y presionamos Power nuevamente y le vamos a dar en Reiniciar, que obviamente va a ser este botoncito que está aquí. Le damos en Reiniciar y presionamos nuevamente lo que sería el volumen menos. Esto para que nuestro celular inicie lo que sería en el modo de Fastboot nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar lo que sería ya MIUI 10. Miren, para flashear lo que sería este MIUI 10, se van a tener que descargar la ROM, que viene siendo esta que ven aquí. Esta no la van a descomprimir, pero sí es muy importante que hagan clic derecho. Que ustedes tengan instalado lo que es el WinRAR, ¿ok? Y le van a dar en Abrir con WinRAR, ¿ok? No este Extraer, sino Abrir. Le van a dar en Abrir. Y es muy importante que aquí hay una carpeta que se llama Filmware Update, ¿ok? Esta que están viendo aquí. Filmware Update. Le hagan clic derecho y le den en Eliminar, ¿ok? Le van a dar en Eliminar. Si estamos seguros, le decimos que sí, que estamos seguros. Esperamos a que lo elimine. Este también es un proceso que va a tardar unos segunditos. Y una vez que finalizó, como pueden ver, ya no está lo que es la carpeta Firmware Update. Voy a corroborarlo nuevamente para estar seguro. Le doy en Abrir con WinRAR. Y como ven, la carpeta esa ya no se encuentra ahí. Muy bien. Ya tenemos pronto lo que es el Firmware, pero todavía no lo vamos a copiar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nuestro celular botee en lo que sería en TWRP. Para eso, ustedes esta carpeta la descarguen, la descomprimen, van a ingresar en la misma. Y aquí arriba, en una parte de cualquiera, van a escribir lo que sería CMD. Le va a abrir una carpeta de lo que sería CMDON, perdón, una ventana de CMD. Y aquí van a escribir FastBoot, un espacio, boot, otro espacio, TWRP.img. Ok, eso es lo que va a hacer que nuestro celular botee en el TWRP. Damos un Enter. Esperamos unos segunditos. Nuestro celular se va a reiniciar y va a botear en lo que sería en el TWRP. Una vez que nuestro celular boteó, acá simplemente le damos en Cancelar. Y arrastramos para permitir lo que son las modificaciones. Muy bien, una vez que están en el TWRP, y si no les llega a detectar lo que es el celular, como están viendo, que aquí a mí sí me lo detectó. Ustedes van a ir a Wipe y le van a dar en donde dice Format Data. Van a escribir Yes. Le van a aceptarlo. Van a volver hacia atrás. Ok. Y le van a dar en Reboot. Le van a dar en Boot Loader. Ok, como están viendo ahorita. Acá le van a dar en No Instalar. Esperan unos segunditos que aparece esto. Y van a repetir lo que sería el proceso. O sea que aquí van a poner CMD nuevamente. Y van a poner Fast Boot. Boot. Después le ponen TWRP.img. Ok. Entonces repetirían el mismo proceso. Y ahora sí ya le estaría detectando lo que sería el almacenamiento de su celular en lo que sería su PC. Muy bien. Una vez que reinicio y ya tenemos nuestro dispositivo conectado. Miren, aquí tenemos el internal storage. Ahora sí, lo que agarramos es y seleccionamos la ROM. La copiamos en el almacenamiento interno. Ok. Esto es cuando copiamos cualquier otra ROM. Y una vez que copiamos nuestra ROM, ya vamos finalmente a Instalar. Seleccionamos la ROM. Ok. Y le damos en el swipe para que comience lo que es el flasheo de MIUI 10. Este ya sería el paso final de lo que es este tutorial. Muy bien. Una vez que se finalizó lo que es el flasheo, simplemente le vamos a dar en Reiniciar el sistema. Le damos en No Instalar aquí. Y ya deberíamos estar booteando el sistema finalmente en lo que es MIUI 10 sin ningún tipo de inconvenientes. Muy bien. Finalizado lo que es el proceso de booteo, me tardó aproximadamente unos 3 minutitos. Ok. Aquí de momento le vamos a dar en Cancelar. Miren, ya tenemos MIUI 10. Ya podemos desconectar el celular de la computadora. Ya la computadora no lo necesitamos para más nada. Aquí, miren, le damos en Continuar. Esta ROM es multilinguaje, como pueden ver. Tiene todos los lenguajes. La mayoría. Bueno, los que manejan normalmente MIUI. Yo le voy a dar Español América. La voy a configurar rapidito y ahorita vuelvo. Ok. Ahora sí, por fin, ya me encuentro aquí. Miren, en lo que es el MIUI 10. Ya tengo los gestos, la multitarea. Bueno, todavía no he abierto ninguna aplicación. Pero bueno, después ya lo voy a estar probando. Ya traje lo que es en el canal MIUI 10.0.2. Esta es .0.3. Si trae alguna diferencia grande o algo, le voy a traer lo que es una review aparte. Si no, simplemente con ver la review anterior. Usted ya más o menos estaría viendo cómo funciona el sistema. Y cuáles son las novedades que se pueden encontrar. Espero que el tutorial les haya gustado. Como siempre, no olviden de ayudarme con su like. Que es muy importante para mí. Que se suscriban. Activen la campanita si les avisa cuando yo traigo más videos de este tipo. Yo me despido. Hasta la próxima, super fulles. Bye, bye. Chau, chau. Se la huelen. Bye, bye.